Intendente, ¿cuántas personas viven del turismo aproximadamente en Salto? ¿Hay una cifra que se pueda divulgar de saber cuántas personas dependen del movimiento turístico que hoy tiene en Salto? Fácilmente debe haber unas entre 3.500 y 4.000 personas que dependen de manera directa del turismo. Es una de las actividades fuertes que tenemos. Creo que solamente la hortifruticultura genera una mano de obra superior. Estamos hablando de quinta chacra, el trabajo en invernáculo, la producción de frutas y verduras. Aquí en Salto genera unos 5.500 puestos de trabajo. Luego viene la industria, luego viene, perdón, luego viene, luego de la hortifruticultura en segundo lugar viene el turismo. En tercero tenemos la cifricultura. La cifricultura en Salto genera entre 3.000 y 3.500 puestos de trabajo. Tenemos la industria frigorífica que genera unos 2.000 puestos de trabajo. Es decir, hay desde ese punto una variada actividad o una variada matriz productiva. Hoy la ciudad de Salto tiene 110.000 habitantes. Hemos tenido un crecimiento importante. Es cierto que en el caso de Salto tenemos una gran concentración de población en la ciudad y luego tenemos un interior muy extenso, pero poco poblado. Casi el 90% de la población del departamento vive en la ciudad capital. Para tener idea, luego de Salto, la localidad que le sigue a la ciudad capital es Villa Constitución. No llega a 3.000 habitantes. Luego tenemos Pueblo Belén con 1.800 habitantes. Colonia La Valleja con 1.500. Es decir, tenemos una gran concentración de población en la ciudad. Y eso hace que tengamos que pensar y tengamos que buscar salidas y oportunidades laborales para una demanda creciente. Además de eso, tenemos las universidades. Creo que ese es un punto muy fuerte que tiene la ciudad de Salto. Salto como ciudad universitaria. Hasta antes de la pandemia teníamos entre 8.000 y 9.000 estudiantes en la ciudad provenientes de los departamentos del norte, del Río Negro, Artigas, Rivera, Taguarembó. Y eso también le genera a Salto un ingreso considerable. El último estudio que tenemos es del año 2018, realizado por la Universidad Católica. El movimiento de estudiantes a la ciudad de Salto le reportaba unos 35 millones de dólares. Sin duda que es un ingreso interesante, importante. Acá estamos hablando más que nada de gastronomía, hotelería, pensiones, todo transporte, todo lo que significa el movimiento o la presencia de estudiantes en la ciudad de Salto. Nuevas carreras, más oportunidades, carreras binacionales. En los últimos tiempos hemos logrado concretar carreras binacionales con la Universidad de Entre Ríos. Hace pocos días estuvo el consejero Robert Silva, acompañado del director general de la UTU, Juan Pereira, inaugurando un instituto de alta especialización en turismo, que comienza a funcionar en el año 2022. Entonces, bueno, son todas señales que las consideramos positivas, buenas, en mejorar la infraestructura y en mejorar la capacitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!